...novela de la cesta intitulada Coquín, siempre Coquín. Vuela desde su pueblo con anhelos de ser una cantante en la gran ciudad, Patricia tuvo que postergar en su sueño para dedicarse a colaborar con los caseres domésticos por hora. Ella lo disfrutaba, porque allí podía cantar. En el capítulo anterior, su predeadora Hilda, que la empleaba, escuchó cantando y junto a sus familiares con conexiones, lograron conseguirle una prueba para un casting. Mami, dejo tu papi... ¡Ay, la tía está! ¿Quién está cantando? Le gusta, le gusta, Patricia. Pero un chiquito, Patricia, tenemos una noticia importante para darte. Ah, eh, sí, sí, mi doña, el curro este voy ya mismo, un minutito. Nena, te conseguimos una prueba para un casting. Más te vale que la aprovechen, porque me costó un ovario y la mitad del otro. Sí, querida, es muy importante que te vaya bien. Yo también tenés este casting para que vos puedas triunfar. Me emociono. Qué corta. ¡Ay, yo no le quiero meter presión a la guriza! Pero más vale que salga lindo el canto, ¿eh? ¡Que salga lindo! ¡Ay, no, qué nervios! Pero, mí, gracias, estoy tan emocionada. Le da muchos nervios, estoy nerviosa. La verdad, yo siempre le entro a dos de estos, ¿eh? Y con eso, se me va todo, se me va el frío, los nervios, todo. ¡Ay, uy! ¡Ay, es que yo nunca tomo alcohol! Lo importante es no mentir, querida. Lo importante es no mentir. Bueno, bueno, vaya, chancleta. Vaya con la frente en alto y las boleadoras al hombro. Junto a Coqui, Hilda, Graciela y Leandro emprendieron el viaje a la sala de pruebas en el centro de la ciudad. ¿Qué? ¿Yo no voy? ¿A mí me van a dejar solito acá? El nene, Leandro, el nene, no te olvides, el nene. Junto a Coqui, Hilda, Graciela, Leandro y el pequeño Joaquín emprendieron el viaje a la sala de pruebas en el centro de la ciudad. ¡Casteñadora! ¡Casteñadora! Participante 2894. Participante... Patricia, no, mire. ¡Ay, no puedo decirme, no puedo decirme! ¡Sos vos, querida Patricia! ¡Andas, sos vos! ¡Movete, nina, movete! Participante 289. Patricia Ramírez. Sí, sí, acá estoy. Soy yo, soy yo. ¿Qué tal? Patricia. ¿Qué vas a cantar para... Patricia? ¿O cómo te decimos? ¿Tenés nombre artístico, nena? ¿Nombre artístico? Ay, no, no sé, no lo había pensado, pero no sé. En casa me decían Coqui de chiquita. ¿Coqui? Uh-huh. Coqui Ramírez. ¡Qué bien! Espero que suene mejor. Comencemos, Coqui. Voy. Yo te debo tanto. Dale, Coqui. Ay, yo te debo tanto. ¿Qué tal? ¿Por qué ahora? Ay. No puedo, no puedo, no puedo. Eso que pasó ahí no es la gurisa Patricia. ¿Qué le pasó? Que salió desaforada. ¿Qué pasó con Coqui? ¿Por qué no pudo cantar? ¿A dónde habrá ido desesperada después del casting? ¿Triunfará en la gran ciudad? Todo eso y mucho más en el próximo capítulo de esta radionovela intrincada. Coqui. Siempre Coqui. No era confinante de tu cajón.